de Unión Docentes a Gremiados Provinciales, flamante secretaria general de UDA. Patricia, me da mucho gusto saludarla, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho seguramente para conversar, mucho para comentar, mucho de lo que se habló previamente a la asunción, se habló muchas cosas. Primero, ¿cómo recibió el gremio? Recién llevamos tres días, hoy ha sido el cuarto. Por supuesto, cada uno de nuestros secretarios está tomando conciencia y está tomando contacto con la secretaría. Así es que sí, era lo que nosotros veíamos, pero hemos decidido, digamos, si bien es cierto, vamos a dar un corte y esto no significa que no vamos a recordar lo que ha pasado o vamos a investigar lo que ha sucedido, lo que nosotros queremos, sí o sí, es dar un corte y comenzar ya a gestionar. Bueno, pero antes de eso, ¿qué veían y cómo encontraron? ¿Y qué encontraron? Bueno, lo que veíamos era lo que los acreedores nos llamaban y nos decían que había deuda. Y sí, es así, o sea, tenemos deudas, pero bueno, estamos gestionando. ¿Qué tipo de deudas? O sea, deudas... Todavía no tenemos el total de lo que se debe porque está el contador trabajando en eso y hemos hecho un corte y vamos a hacer... ¿Deudas con quién? ¿Quiénes son los acreedores? Con proveedores, por ejemplo, hasta medios periodísticos, farmacias, ecoseguros. Pero bueno, como le digo, nuestra intención es ya comenzar a trabajar y empezar a gestionar para que esto funcione. Bueno, y si bien ustedes todavía me dicen no manejan el monto total de la deuda, pero estimativamente... No. Todos los días aparece alguien y nos dice que hay una deuda de algo más. Así es que, bueno, la verdad que no hemos sumado. Como le digo, eso lo está trabajando el contador y todavía no tenemos un corte definitivo. Pero lo interesante es que ya estamos gestionando. Nuestro primer objetivo fue farmacia ecoseguro. La farmacia, por ejemplo, antes uno iba a comprar el remedio y hasta cinco días, seis días tardaban en entregarlo. Hoy, por ejemplo, vas a comprarse el remedio en la mañana y ya en la tarde lo entregas. Bien. Entonces decir que ya estamos gestionando. Bien. O sea, han comenzado a trabajar realmente de manera inminente. Sí. O sea, han llegado a poner manos a la obra. Exacto. Y estamos trabajando muchísimo. Recién salimos desde las ocho de la mañana. Bueno, hoy fue un día típico también porque mañana hay paro de setera. Finalmente UDAP se pliega. Exacto. Sí. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Lo que dijimos cuando estábamos en campaña. Preguntarle a la docencia sanjuanina y escuchar sus voces. Hemos mandado, desde ayer está circulando el mandato. Hoy lo han traído a UDAP. Hasta las 18 horas tenían tiempo de traerlo. Todavía no tenemos bien la cantidad de docentes que han participado, pero la verdad que estamos muy contentos porque es muchísima la cantidad de escuelas que han traído el mandato y donde el 70% se ha manifestado que adhiere a la medida de fuerza realizada por CETER. Exacto. Y no únicamente el apoyo a los docentes jujeños. También nosotros lo que hemos dicho es que repudiamos la violencia, el vandalismo que ha sucedido al pueblo de Jujuy. Bien. Bueno, Patricia, ¿qué se puede decir sobre la situación de los docentes en la provincia de San Juan? ¿En qué hay que gestionar como para ayudarlos a mejorar su situación salarial? Por ejemplo, ¿qué es la que todo el mundo dice está realmente muy quedada? Sí, nosotros ahora tenemos paritarias en julio. Se ha pedido adelantarlas, sentarnos, porque si bien es cierto, estamos por arriba de la inflación, pero bueno, esto todos los días es impresionante cómo sube la inflación, bueno, que nos toca a todos los trabajadores. Pero nosotros en la docencia sanjuanina hemos dicho que debemos sentarnos a paritaria y ya hacer una proyección hasta diciembre. Ojalá que podamos, a ver, esto como le digo, todos los días nos está sorprendiendo más lo que el INDEC dice de qué tenemos de inflación. Pero bueno, queremos hacer una proyección de acuerdo a lo que llevamos y sí, estamos pidiendo un adelantamiento y subir más a las bases, perdón, subir más el salario. Como le hemos dicho, nosotros acá en San Juan estamos por arriba todavía de la inflación. De todas formas, queremos sentarnos y decir que esto igual no nos alcanza. Bien. Ustedes se han comunicado con el gobernador, han tenido contacto con la ministra, con las autoridades educativas, ¿han tenido algún tipo de relación con ellos ya o todavía nada? No, desde que hemos asumido, no. Únicamente. ¿En lo previo? En lo previo sí, nos llamó el gobernador cuando ganamos las elecciones, nos llamó y tuvimos una mesa de diálogo junto con la ministra y entonces, bueno, nos sentamos a conversar justamente esto. Bueno, ¿y qué quedó esa reunión? Nos presentamos, le decíamos éxitos porque, bueno, también es candidato, bueno, en ese momento era candidato, que también quiero aclararlo, lo hemos ido a todos los candidatos de San Juan, no únicamente nos hemos sentado con el señor gobernador. Bueno, le deseamos éxitos y que, por favor, venimos dispuestos al diálogo. ¿Sí? Y creemos que... Y no la confrontación. Creemos que, o sea, esto de sentarnos y consensuar y pedir un diálogo nos puede llegar a buen puerto. O sea, está bien, nosotros por supuesto vamos a defender la docencia sanjuanina, lo que la docencia, como les dije de un primer momento, siempre vamos a bajar a las bases con todas las propuestas. Por supuesto que confrontación vamos a tener, pero no venimos al choque, a la pelea, sino a sentarnos a dialogar. Y como le digo, toda la propuesta la vamos a bajar en las bases. Bueno, el diálogo es con la finalidad de evitar la confrontación. Perfecto, sí, sí. Y bueno, ya si no, por supuesto, si no hay algún... Claro, si no se llega a buen puerto. Exacto, si no se llega a buen puerto, por supuesto que sí. Pero nuestra idea siempre fue dialogar y tratar de sacar lo mejor posible para la docencia. Bueno, ¿y qué opinión tienen ustedes de los autoconvocados, de lo que se vio, del fenómeno que se vio acá en la provincia de San Juan, de esta manifestación popular y espontánea de los docentes en las calles? Todos... ¿Ustedes son un ápice de los autoconvocados? Sí, eso es lo que le estaba diciendo yo. Todo el 2022, en el 2022 toda la docencia sanjuanina fue autoconvocada, justamente porque no se sentía representado por los gremios que teníamos en ese momento. Entonces toda la docencia salimos a la calle. Es verdad, o sea, no dábamos más, no podíamos subsistir con el salario que teníamos. Entonces este fenómeno, como le digo, fue porque salió espontáneamente. No teníamos una cabeza, ¿sí? Toda la docencia sanjuanina salió... O sea, ninguno de los dos sindicatos, por lo menos los más fuertes, ¿no? UDA y UDAP, ¿no los representaban ustedes? Exacto, no nos sentíamos representados. Por eso desde un primer momento realizamos esta lista. Hemos tenido muchísima aceptación. El 77% de la docencia de los afiliados nos ha votado. Entonces, bueno, esto quería este cambio rotundo y sentirse representado. Nuestro objetivo principal fue democratizar el gremio, que tuviéramos más de dos listas, o sea, de una lista. Tuvimos dos. Después llegar a elecciones, las ganamos, y ahora también lo que necesitamos es la docencia que necesitaba poder sentirse escuchada. Y, bueno, hoy lo ha demostrado, mire, nos hemos quedado asombrados la cantidad de mandatos que hemos recibido. Entonces, creo que casi todas las escuelas de San Juan, no le diría en totalidad porque, por supuesto, pero es impresionante la cantidad de mandatos que hemos recibido. Entonces, esto es lo que estaba la docencia sanjuanina. Nosotros, cuando CETERA decretó el paro, no salimos en un primer momento a decir, nos vamos a adherir al paro. ¿Qué dijimos? Vamos a escuchar. Exacto, consultar a las bases y que las bases decidan. Todos nos decían, pero UDAP es base de CETERA. Sí, perfecto. Pero nosotros tenemos autonomía. Entonces, podemos escuchar a la docencia sanjuanina. Y, bueno, hoy la docencia sanjuanina se expresó. Casi el 70% eligió el paro y es lo que vamos a acatar. Muchos, se dijo el año pasado, fundamentalmente, que muchos docentes dejaron el gremio, migraron el gremio, porque no estaban de acuerdo con la conducción de ese momento. ¿El desafío de ustedes es que esos docentes vuelvan? Por supuesto. Y lo estamos logrando. ¿Sí? Sí. Hemos tenido muchísimos pedidos de afiliación. Ajá. Y, bueno, creo que hoy hemos tenido una muestra más que clara de toda la ausencia. O sea, hemos dado participación a afiliados y no afiliados. Es decir, que hemos escuchado hoy a toda la docencia sanjuanina. Y ustedes, ¿ustedes creen que a partir de la gestión de autoconvocados, a partir de esta manifestación espontánea, nace una nueva forma de hacer política gremial, sindical? O sea, como que los docentes ya no tienen tan en cuenta lo que es las entidades gremiales. Primero, nosotros respetamos a las instituciones. Sí. Y yo creo que no, que fue que los autoconvocados tuvieron que salir a la calle porque de verdad no se sentían representados y no se sentían escuchados. ¿Sí? Ahora hay un gremio que los escucha. Bien. Hay un gremio que los va a representar. ¿Qué les dijimos? Que se afilien, que tengan sus representantes. En el plenario van a poder tener voz y voto. Los estamos esperando que se afilien y que tengan a sus delegados por escuela. Yo creo que ahora ya a nadie le gusta estar en las calles solos. No, necesitamos tener una entidad, por supuesto, como les digo, una entidad que los represente. Así que no, yo creo que los autoconvocados, o sea, la docencia sanjuanina... Pero además, como dijo las autoridades de educación en todo momento y el gobernador también en su momento cuando les tocó hablar, o sea, se necesita que haya una institución organizada, institucionalmente legalizada como para sentarse a dialogar, ¿no? Exacto, por eso. Porque, en definitiva, se hacía muy difícil hablar con docentes independientes. Sí, nos contaban, por ejemplo, creo que la primera vez en el 2022 tuvieron seis, siete, hasta once mandatos diferentes. Por supuesto, porque no había una casa, o sea, no había alguien que los llevara. Entonces, nosotros les estamos dando la posibilidad a la docencia es que cada escuela, cada institución tenga a sus representantes y en el plenario tenga la voz, lleve la voz y el voto de la docencia a la que representan. Otra cosa que usted recién hablaba del gremio. Nuestro gremio no tiene color político, es lo que hemos dicho. Creo que eso también el trabajador lo necesita. Que los gremios sean... Exacto, y que sean para lo que fue creado un gremio. No, respetar y pelear por los derechos, pelear en el buen sentido, por supuesto, los derechos de la docencia. O sea, el compartir y el coincidir con el gobierno provincial no significa que ustedes le hablen absolutamente todo. No, por supuesto. Y guarda, no es que coincidamos, o sea, nosotros vamos a respetar y a decidir lo que diga la docencia sanjuanina. Sí, entonces no es que estamos avalando lo que diga y no representamos, como le digo, a ningún partido político. Nosotros únicamente vamos a representar a la docencia sanjuanina y vamos a luchar por lo que los trabajadores quieran. Patricia, ¿y cuáles son las ideas, los planes de aquí en adelante? O sea, ustedes han llegado a ordenar económicamente el gremio, que es la primera misión que ustedes tienen, y a partir de eso, ¿qué debe esperar el docente de ustedes, de la nueva conducción? Respetar, o sea, pelear, no digo pelear, llevar, como le digo, los derechos de la docencia, no únicamente en lo salarial, sino que tenemos muchísimo para discutir. Y también, bueno, UDAP hace unas prestaciones sociales también. Nuestros afiliados no tienen farmacia, no tienen coseguro. Entonces, nuestros primeros objetivos fue farmacia y coseguro. Farmacia, lo que teníamos, por ejemplo, un afiliado IVA compraba su remedio y recién a los siete días le entregaban el remedio. Es decir, que habíamos perdido hasta eso. Nosotros ya, con tres días de gestión y cuarto hoy, el afiliado va a la farmacia, compra su remedio, y a la tarde se lo estamos entregando. Es decir, que ya estamos gestionando. Coseguro. El coseguro en las instituciones no lo estaban recibiendo. Estamos ya negociando y haciendo esa gestión para que todos reciban nuestro coseguro. La salud es muy importante. La salud, nosotros decimos, si un docente está sano, no va a faltar, por supuesto, y va a tener mejor calidad educativa. Entonces, bueno, hemos hecho hincapié en eso y, por supuesto, ahora que tenemos la paritaria. ¿El camping? El camping, que vuelva a ser nuestro camping. Ese camping que fue uno de los mejores de San Juan, también, mucho deporte. ¿Está muy abandonado, muy quedado? La verdad es que está quedado. ¿Ha ido usted por el camping en estos últimos años? Sí, 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 sí. Justamente estuvimos el sábado. Yo soy una persona que ocupa bastante el camping. Ah, bien. Soy deportista también, así es que voy y juego. Y sí, queremos que también muchísimas disciplinas, o sea, que ese camping que tuvimos vuelva a ser lo que fue. Claro. Recuerden que también, bueno, tuvimos problemas de sequía. Eso ya se ha solucionado. La gestión anterior ha dejado un nuevo, el pozo, digamos, no tuvo agua, pero bueno, ya eso ya se ha arreglado. Así es que, bueno, es algo menos. Pero sí, queremos que nuestro camping florezca y que sea el camping que fue. ¿Cuál fue el diálogo que tuvo con Luis Lucero usted? Los últimos días, antes de irnos, estuvimos hablando, pero bueno, la verdad que fue un diálogo... Muy frío. Sí, no, y contarnos, o sea, contar él lo que había hecho, pero no hemos tenido diálogo certero, que era lo que nosotros queríamos, que cada secretaría se junte con la secretaría y haga el traspaso que debería... Exacto, que debería haber sido. Bueno, no fue así, algunas secretarías no lo hicieron, por eso le digo que recién nos estamos instalando en UDAP y recién nos estamos dando cuenta de lo que tenemos y de lo que no tenemos. Así es que la verdad que ha sido muy poco el diálogo que hemos tenido. Pero ya está. Como le digo, no quiero pasar estos cuatro años de gestión... Hablando de lo que fue. Exacto. Queremos comenzar a gestionar. Lo que está, por supuesto, es lo que ha quedado, lo vamos a investigar, como le digo, no es que nos olvidemos de lo que ha sucedido, pero ya que eso sea historia. Queremos ya mirar hacia un futuro. Y estos cuatro años no estar lamentándonos de lo que no fue, sino que debemos empezar a actuar. ¿Y el desafío personal suyo cuál es? Más allá del que tiene como secretaria general, que es que los docentes compartan las ideas de usted, los apoyen, pero digo, ¿se ha puesto un desafío personal? A ver, ¿yo pretendo tal cosa? Pretendo llegar a que UDAP sea... que tengamos los 15.000 afiliados que tuvimos. Claro. Hacer la institución que fue en algún momento. Exacto, que fue, que vuelvan aquellos que se fueron, los que nunca. Lo más difícil son estos docentes jóvenes que tenemos. Entonces, porque ya creo que la juventud ya no cree en las instituciones. Entonces, decirle que sí, que debe creer y que debe apoyarse. Para eso les estamos dando que puedan ser representantes, que puedan ser delegados de las instituciones. Claro. Una de las cosas que también vamos a hacer y que ya se está haciendo, por ejemplo, antes para poder ser delegado tenías que tener una antigüedad. ¿Sí? Nosotros ahora, para ser delegado, vamos a decir, antigüedad no vamos a tener, pero sí o sí tenemos que tener el aval de algunos docentes afiliados de la institución. Bien, bien. Bueno, como síntesis, entonces mañana van al paro. Exacto, 24 horas. 24 horas. Bueno, apoyamos a los docentes jujeños, pero lo más importante es que cese la violencia, cese el vandalismo y ya que esto se termine y que no suceda en ninguna otra provincia. Seguro, seguro, seguro. Bueno, y el desafío personal también de todos los dirigentes gremiales que sea una palabra autorizada ante sus colegas, ¿no? Sí. A ver, que genere credibilidad. Por eso. Que es lo que falta ahora. Exacto. Que es lo que faltan los dirigentes gremiales. Por eso, como usted bien lo decía, las instituciones gremiales han perdido mucho peso. Sí. Falta credibilidad por parte de los dirigentes gremiales y ese seguramente va a ser un desafío y los docentes son duros, ¿eh? Por supuesto. Son bastante duros. Son bastante duros. Pero bueno, tenemos que darle toda esta confianza y esto que estamos desde hoy lo hemos empezado a hacer. Porque nosotros, por ejemplo, podríamos haber decretado directamente paro y porque como venía de Cetera, nosotros UDAP es un gremio de base de Cetera, podríamos haber dicho vamos al paro. Sin embargo, dijimos no, vamos a escuchar a la docencia sanjuanina. Bien. Muy bien, Patricia. Le agradezco el diólogo con nosotros. Muchísimas gracias. Y seguramente va a ser la primera de muchas visitas a lo largo de cuatro años que vamos a tener acá en el estudio, ¿no? Ojalá que sea para contar todos los logros que hemos tenido. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a usted. En diálogo con la señora Patricia Quiroga, secretaria general flamante, secretaria general de UDAP en la provincia de San Juan, el gremio de los docentes. Vamos a una pausa y en un ratito seguimos con más dinámica. Ya estamos. Gracias.